Todo preparado para recibir a una nueva generación de profesionales de enfermería. Las cámaras listas, los nervios templados, las familias acomodadas y los protagonistas a la espera del inicio del acto en el que entran como estudiantes y saldrán siendo enfermeras. La graduación es un acto que simboliza el fin de la etapa universitaria. Es un día de alegría y celebración para toda la comunidad. Una nueva generación de titulados dispuestos a comenzar su carrera profesional y a participar en el desarrollo y mejora de la propia sociedad. Acompañados de profesionales, profesores y familias, en el acto se les ha recordado las responsabilidades que implica su nueva profesión. Vuestros pacientes os mirarán esperando encontrar una mirada cómplice, una persona enfermera, un enfermero competente y capaz, pero también un ser humano con empatía, comprensivo y amable. Han sido cuatro años de estudios y de prácticas en distintos servicios sanitarios en los que han crecido como personas y como profesionales. La enfermería es una forma de vida para ellos que tantos buenos momentos les ha dado. Llegamos a la clínica y a los electros, a ver si tiene ondas P, si los QRS son anchos o estrechos, si tiene bloqueos o taquicardias, una FA, flúte o lomo de delfín. Colocamos los electrodos, siempre acordándonos de la rana. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que después de haberlo colocado todo, el aparato de electros no funciona y tenemos que cambiarlo? Exacto, exacto, el 90% de las veces. Por todo esto, por todos estos momentos, seguimos y seguiremos poniéndonos el pijama día tras día. ¿Y lo que ha unido la enfermería? Que no lo separe nadie. Forman parte de una profesión en constante movimiento para la que siempre deberán permanecer actualizados y de la que deben sentirse orgullosos. Graduarse es una merecida recompensa a estos años en la universidad. Ahora solo queda ser capaces de demostrar los conocimientos aprendidos. Enhorabuena a la nueva promoción de enfermeras. Gracias. 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 Gracias.